Música ¡Adiós! ¡Hola Camila! Estaba justo preparando el almuerzo Leí en el diario y por eso nos vino la inquietud y queremos que más gente la conozca y sepa su historia de lucha y de superación Mi familia la componen cuatro hijos Las gemelas llegaron porque Dios quiso llegar no fueron planeadas pero han sido una bendición El embarazo en realidad no fue muy bueno y nacieron de 32 semanas La Martina midió 31 centímetros y pesó 840 gramos La Nali midió 40 centímetros y pesó 1,4 kilo y alta la diferencia y de ahí se le diagnosticó un síndrome de Silver Roussel Su dedito de los pies ni se notaban las uñas La cabecita era como el puerto de una naranjita su placito flaquito y llena de mangueritas que la tenían conectada me dolió mucho verla así porque un bebé tan chico está sufriendo eso me apretó con la manito de ella me apretó el dedito que ni me cubría el dedo mío ahí yo me sentí morir ahí yo dije esta es mi lucha muy regalona tiene muy mal genio de la incubadora que es mal genio una sonrisa de ella me llena mucho una sonrisa de ella me llena mucho se le diagnosticó un síndrome de Silver Roussel consiste en un tipo de enanismo a mi hija no le crece ni la musculatura ni los huesos y los órganos ella necesita con suma urgencia sus hormonas porque ella está pesando muy muy poquito ella está en un estado de nutrición menos 2 y prácticamente mi sueldo lo ocupo en ella en solo su alimentación ella es la Nalí y ella es la Martina y que se nota mucho la diferencia de una con otra él es mi esposo me pareciera que estuviera así un embarazo y ese otro embarazo cierto que ella fuera de mesa sus ojitos son parecidos sus penditos son iguales en realidad si el porte nomás es lo que son diferentes Martina camina habla gracias a Dios si camina me habían dicho que tenía que tener paciencia que no iba a caminar y a los dos años una semana se largó a caminar para nosotros a la sigla de un gatito chiquitito que nosotros teníamos por seguir al gato empezaba se largó a caminar tengo más hijos que también requieren de gasto y cuesta y es muy difícil muchas veces decirles que no decirles no no puedo porque tengo que juntar la plata para tu hermanita entonces eso duele como mamá decirle a los hijos no ¿tienes un travesión la Martina? si me rompe los juguetes con la Naline y yo compro las dos y así me tira los juguetes a mí en el colegio a veces como saben que mi mamá tengo una hermana que tiene un problema a veces me molesta y me dicen me dicen cosas y eso a mí no me gusta ¿tienen un tabito? si ¿de qué? para juntar plata su tratamiento es súper largo Camila dura 10 años es por toda la infancia y esto empieza y no puede terminar yo necesito la ayuda de más gente para poder cumplir como mamá duele mucho decirle a tu hijo que no puedes comprarle un regalo o que se le están rompiendo las zapatillas y tú le tienes que decir ahora no puedo comprarte porque no me alcanza tengo que comprarle la leche a tu hermana es muy difícil la vida actualmente para una persona normal sin recursos imagínate una persona chiquitita que todo el mundo la ve diferente en el día de mañana los niños son niños y son muy crueles no quiero que nadie me la vea diferente yo quiero que sea una niña normal Camila me acompaña a buscar a la Martina tengo que llevarla al jardín y la voy a poner una chaquetita ¿y para qué vamos? como le digo yo ella es mamuna ¿cierto? ¿cierto Martina? ¿vamos al jardín a ver la tía Daniela? ¿la tía Pia? ¿ya? ¿vamos? ya vamos mamá a la plaza mamá a la plaza mamá a la hijita ¿cómo se llama la enfermedad que tiene la Martina? Silver Rusa ¿cuántos niños aquí tengan esto en Chile? hay siete niños con ella este león le gusta a ella sí se suba se suba arriba y empieza a hablar y vamos a dejar un mensaje para la Martina para el futuro quiero que cuando tú puedas ver a lo mejor este archivo te sientas orgullosa de los papás que te tocaron y que sea una mujer muy 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 feliz el amor que te tengo traspasa todas las barreras normales de este planeta te amo te amo mucho ahí estábamos viendo esta nota emocionante que nos conmovió mucho a todos nosotros la verdad y quiero que le demos un tremendo aplauso acá a toda la familia que está en pleno acompañándonos Kevin y Yailin que son los hijos mayores Margarita Angelo que son los padres y estas dos hermosas niñitas que son Martina y Annalie estas gemelas preciosas miren los ojitos señor director por favor me puede mostrar los ojos de ambas mire que lindas son 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 hermosas ella es Annalie que son hermanas gemelas yo dice mira dice ella y ahí está Martina Martina que nace con esta con esta síndrome que es el Silver Russell que no la deja crecer Margarita se dieron cuenta en el momento del embarazo una vez que nació ¿cómo fue? como a los dos meses y medio tres meses la doctora se dio cuenta que una crecía menos que la otra pensaban que era un traspaso fetofetal que es cuando una guagua consume a la otra guagua estuve viniendo a médico acá a Santiago varias veces por semana hacerme unas ecografías de las Gracias.